A partir de este 24 de enero se prevé retomar la normalidad en 3.333 instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, que se suman a las 7.864 que iniciaron este lunes con la presencialidad, esto luego de efectuar una radiografía con posibles riesgos en las instituciones educativas. Quienes se mantienen en la no presencialidad, la provincia del Oro, los cantones Orellana y Joya de los Hachas, y territorios específicos que se ha identificado en todo el territorio nacional, donde hemos hecho un trabajo de hecho de monitoreo por parroquias, para poder saber cuáles son aquellas que podrían volver y cuáles no. Con la segunda fase se alcanzará el 70% 11.197 entidades, es decir, 1.866.625 estudiantes y 98.808 docentes. ¿Cuáles son las que se mantienen en no presencialidad? Primero, aquellas instituciones educativas que se encuentren hasta dos kilómetros de centros de privación de libertad y de centros de adolescentes infractores. El segundo, zonas de peligro declaradas por el Ministerio del Interior. El tercero, reportes de actos delictivos de nuestra sala de monitoreo del Ministerio de Educación. Y el cuarto, instituciones que han sido ocupadas por las Fuerzas Armadas para efectos de atención a la emergencia. El jueves entraría en marcha la fase 3 y así progresivamente hasta llegar al 100%. De 1.476 instituciones que tenemos en el Instituto Metropolitano de Quito, vuelven 486. Esto significa que 995 se mantienen en la no presencialidad. Actualmente eso representa el 30%. En el Ministerio de Educación se han limitado a no publicar los nombres de las unidades educativas que retoman la presencialidad. Esto por cuestiones de seguridad. Consideremos que al estar en no presencialidad, esto no afecta directamente a la comunidad educativa. Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, lo hemos hecho en articulación con la Policía Nacional. Por lo tanto hay patrullajes, hay monitoreos permanentes de estas fuerzas. Así se pretende que regrese la calma en medio de un conflicto armado interno. Informó Héctor Romero.